¿Eh? Hay que tocar la bola, todo empatado. Bueno, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Ayer fuimos a Reynosa, Tamaulipas, nos fue muy bien, a pesar del día, de la hora, del sol, cada vez está más fuerte el sol en los actos, pero la gente está prendida, y eso es muy importante. Hay mucha gente que está participando, esperanzada, que quiere un cambio verdadero. Hoy vamos a la costa de Oaxaca, Puerto Escondido, y mañana vamos a Iztalahuaca y a Tejupilco, del Estado de México. Ese es el programa que tenemos, nos ha ido muy bien. También, ayer, hasta en el avión, nos pidieron que habláramos, en el avión a Reynosa. Algo inusual, esto significa que se cuenta con el apoyo de todas las clases sociales. Porque los que utilizan el avión comercial, pues son, por lo general, integrantes de las clases medias. Y mucha gente de clase media está apoyando, participando en el movimiento. Ayer, en el diálogo que se llevó a cabo de manera espontánea en el avión, una señora hablaba de los miedos que habían en el 2006, de cómo fueron muchos engañados, con la difamación, con la mentira, en el sentido de que íbamos a expropiar los bienes. que si ella tenía unos terrenos, unos lotes no ocupados, se les iban a invadir esos lotes, se les iba a quitar su propiedad. Y así, por el estilo. Desde luego, el tiempo y la realidad nos han venido dando la razón. La gente se fue dando cuenta que fue engañada y que hace falta que entre todos saquemos adelante al país. Siempre he sostenido, a ustedes les consta, que el PRI y el PAN son lo mismo, en esencia, arriba, las llamadas clases políticas, en las cúpulas de los partidos, del PRI y del PAN. Algo distinto a lo que sucede en las bases, porque los militantes, simpatizantes del PRI, militantes, simpatizantes del PAN, pues actúan de otra manera. Y ellos son libres, pero arriba están muy vinculados. Siempre uso la expresión coloquial para que se entienda de que comen en el mismo plato. Estamos viendo eso. Como Fox le regatea apoyo a la candidata de su partido y da por hecho de que va a ganar Peña Nieto. Porque Peña es el que representa ahora a los que quieren sostener este régimen de corrupción, de injusticias. Él es el representante del grupo que no quiere ningún cambio en el país, aunque terminen de destruir a México y de desgraciarnos a todos. Yo he venido diciendo de cómo desde hace cinco años echaron a andar una operación de recambio advirtiendo que ya el PAN no les iba a servir y empezaron a proyectar a Peña Nieto. Lo escogieron y empezaron a introducir al mercado como se introduce un producto chatarra a través de los medios de comunicación, no de todos, pero sí de la mayoría de los medios y en particular de la televisión. Ahora nos informan de que el exdirigente del PAN, Espino, decide apoyar a Peña Nieto. Pues la verdad que no es ninguna novedad, porque insisto son lo mismo. Yo puedo probarles que desde el 2006 tenían acuerdos Espino y Peña Nieto. Hay evidencias después de la elección del 2006 se celebraron las elecciones de Chiapas. Era Espino presidente del PAN y se unieron en Chiapas el PRI y el PAN. Declinó el candidato del PAN a la gobernatura en favor del candidato del PRI. Más que eso a veces se olvida y hay que estar refrescando la memoria. Además, los analistas políticos con honrosas excepciones pues no tocan este tema. Bueno, en esa ocasión se dieron a conocer unas grabaciones donde el delegado del PRI en Chiapas hablaba con Espino presidente del PAN y hablaban de que estaban reuniendo dinero para apoyar en Chiapas la alianza PRI-PAN y en esa conversación se menciona a Enrique Espino habla ya hablé con Enrique va a ayudar también algo así entonces ya es un asunto este conocido no olvidemos también que en el 2006 los gobernadores del PRI le ayudaron al PAN y ahora pues llegan a cabo estas maniobras lo cierto es que con todo y ese me enjurge toda esa promiscuidad política que dejan el manifiesto que se trata del PRI-AN les vamos a volver a ganar la presidencia de la República esa es mi convicción y es una reflexión que comparto con ustedes Andrés ¿qué opinas de la formalización de las acusaciones contra el exgobernador de Tamaulipas Tomás Chávito y contra uno de sus contratistas con elementos del gobierno mexicano en una corte de dos mil temas pues es lo mismo su régimen podrido de corrupción y es lo que quieren sostener ¿quién promueve al exgobernador de Tamaulipas Peña Nieto o estoy diciendo mentiras? ¿Tendría que deslindarse Peña Nieto? ¿Pero cómo le va a hacer si él levanta la mano a a Yalentón como se le levanta a Moreira él puso a Moreira en el PRI es lo mismo ¿para qué? hablamos más buenos días Andrés y el catalán y los políticos muy señales y de miles entre políticos de un partido a otro hoy vamos a tener nuevamente una jornada en la que los jóvenes se contestarán nuevamente por a otro candidato por una cultura más balanceada ayer vimos también lo vimos a otros candidatos en la primera comerciudadana ¿cuál es el balance que hace usted después de que la ciudadanía está haciendo otro tipo de política fuera de bien los jóvenes son libres se están manifestando se están expresando yo quiero dejar claro de que nosotros no acostumbramos a montarnos en ningún movimiento no este somos oportunistas nunca hemos querido abanderar o aprovecharnos de una circunstancia menos en este caso que se trata de una iniciativa de los jóvenes y que quieren expresarse de manera libre y de forma independiente eso es lo que puedo decir y que bueno que se está dando este movimiento pero para qué seguimos con eso si el gobierno federal usted considera que está poniendo esto en bandeja se está sacando esto lo que dice la forma de ex gobernadores de policías usted tiene una intención política en esto no mire yo desde hace algún tiempo dije que no hay este momentos de veda aunque se haya campaña si se trata de actos de corrupción pues deben de ventilarse en cualquier momento siempre debe darse a conocer no le hace que sea en estos tiempos que el principal problema de México es la corrupción el principal problema de este país es la corrupción su régimen corrupto podrido entonces ahora resulta que en épocas de elecciones no se va a poder entonces no se va a poder nunca porque este cuando no hay elecciones tampoco entonces si hay este investigación si se hace justicia si se actúa con rectitud pues se tiene que actuar en todo momento ese es mi mi punto de vista señor ayer el presidente dijo que miente quien cree quien ayer el presidente católico que miente quien cree que la incertidumbre la violencia se va a acabar nada más con educación y creo como se le puede decirle a la señora violada que hay más escuelas usted ya contestamos ayer me preguntó un compañero de ustedes del universal no se si viene ahí la respuesta si mire es muy sencillo una por una este nosotros vamos a darle continuidad a la lucha contra el crimen organizado lo quiero ampliar vamos a darle continuidad pero va a haber cambio en la estrategia para resumirlo continuidad con cambio no vamos a seguir con la misma estrategia porque es evidente de dominio público que no ha funcionado entonces vamos a cambiar la estrategia son tres cosas lo fundamental para garantizar la tranquilidad y la paz pública en el país es lo que he venido planteando primero déjeme terminar por favor este primero atender las causas porque lo que está sucediendo la inseguridad y la violencia no surge de la nada esto tiene que ver con la falta de oportunidades de trabajo y de bienestar eso es indudable si no se atiende eso no hay posibilidad de resolver el problema entonces vamos a que haya crecimiento y que haya empleo que haya oportunidades de trabajo que haya bienestar que se impulse la educación eso es lo primero lo segundo combatir la corrupción si no hay fronteras entre delincuencia y autoridad porque prevalece la corrupción no se avanza y lo tercero va a ser un manejo eficiente de todo lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia y aquí incluye coordinación entre todas las instancias de gobierno incluye seguimiento diario ya lo he dicho voy a tener una reunión diaria con el gabinete de seguridad y ayer en Tamaulipas lo repetí voy a hacer un gobierno itinerante las reuniones diarias a las 6 de la mañana con todo el gabinete de seguridad se van a hacer en México en la ciudad de México pero también en Monterrey también en Sinaloa también en Tamaulipas donde se requiera la sede del gobierno de la república va a ser itinerante no voy a estar todo el tiempo despachando en el palacio nacional voy a estar en las distintas regiones del país así lo requieren las circunstancias dentro de la eficiencia para enfrentar el crimen organizado se necesita también seguirle la pista al dinero vamos a ver la relación con el lavado de dinero se requiere tener una policía adiestrada capacitada moralizada es clara nuestra propuesta y agrego algo en lo general vamos a combatir por igual a la delincuencia común que la delincuencia de cuello blanco no va a haber impunidad no va a haber impunidad el presupuesto o los que se han dedicado a saquear el país no pierden ni siquiera su respetabilidad no va a haber persecución para nadie sencillamente va a inaugurarse va a inaugurarse una etapa nueva le va a haber orden y no vamos a permitir la corrupción ¿qué calificativo le merece nada es normal es nada más comprobar algo que lo vengo diciendo hace mucho tiempo pasa que no me hacen caso o no lo he venido diciendo no siempre ha hablado de que arriba son lo mismo muchísimas veces casi no lo hubiese dicho nunca a lo mejor tendría que agregar algo ¿no? oh sorpresa o ustedes a ver aquí en este diálogo circular ¿ustedes piensan distinto? o sea porque a lo mejor yo ando este en otra dimensión o sea este esperaban otra cosa las encuestas las encuestas miren es evidente ¿ustedes les creen a las encuestas ¿es eso? ¿sí? ¿tú sí? a ver a ver vamos viendo ese asunto o sea porque sí me preocupa o sea si ustedes son los más informados del país o sea los más avispados ¿no? ¿sí creen en las encuestas esas? a ver pero nada más estás hablando tú a ver que levanten la mano los que creen en esas encuestas a ver que levanten la mano digo vamos a vamos a hablar en plata porque si no aquí vamos o sea para qué estamos todas las mañanas aquí o sea a ver pero de que este es un tema interesante entonces que levanten la mano los que creen en esas encuestas Andrés solo para precisar volviendo el tema de la de la seguridad no caer en malas interpretaciones es decir en caso de que tú ganes la presidencia de la república podríamos decir que la estrategia que la guerra contra el crimen organizado va a seguir pero reforzada de manera eficaz o bien hecha sencillamente va a ser otra estrategia no vamos a declarar la guerra vamos a serenar al país voy a garantizar que haya tranquilidad que haya seguridad para todos los mexicanos desde los primeros días porque vamos a atender las causas y también vamos a actuar con eficacia sin corrupción en el combate a la delincuencia organizada empezando por los que van a formar parte del gabinete de seguridad van a ser gentes honorables gente honesta incorruptibles y eso va a ayudar ahora al ejercito operativo mi pregunta va enfocada a eso es decir con todas estas medidas de políticas de atender las causas y todo pero tendremos operativos seguro Guerrero Tamaulipas en tanto no tengamos capacitada a la nueva policía a la policía federal que va a actuar la policía nacional el ejército tiene que seguir cumpliendo con sus funciones porque si se le retira se dejaría la gente en estado de indefensión pero ya incluso aún con el ejército la estrategia va a mejorar porque voy a estar todos los días atendiendo el asunto voy a estar hablando con los soldados voy a estar hablando con policías voy a estar hablando con ministerios públicos voy a estar hablando con presidentes municipales voy a estar hablando con gobernadores el país requiere de liderazgo para sacar adelante el país no se puede con un administrador público mucho menos con Peña esa es la realidad recibe informes cada determinado tiempo delega no se reúne todos los días con el gabinete de seguridad cada quien hace lo que considera no hay mando único entonces va a haber diferencias y no es una cuestión teórica que yo lo estoy proponiendo por primera vez ya lo llevé a la práctica y nos dio resultados tengo experiencia de estar todos los días incluyendo sábados y domingos cuando fui jefe de gobierno en reuniones del gabinete de seguridad y tomar decisiones pues yo creo que es un buen proceso de enseñanza de aprendizaje estoy preparado para eso no solo es una coordinación que creamos a nivel de el gabinete de seguridad se crearon 70 coordinaciones territoriales en el sitio federal y lo mismo que yo hacía junto con el procurador y el secretario de gobierno y el secretario de seguridad pública se hacían 70 demarcaciones a la misma hora en 70 demarcaciones territoriales había esta coordinación se reunía el ministerio público el juez los encargados de las corporaciones policiacas yo tenía una coordinación me representaba en cada una de estas 70 coordinaciones una mujer eran 70 mujeres las que todos los días en esta reunión recibían el parte de lo sucedido en una demarcación y ahí se tomaban decisiones pero esto requiere de perseverancia ahí se da uno cuenta les puedo comentar cuál es la dinámica de el delito en la ciudad de México como era antes se da uno cuenta de que los robos de vehículos por ejemplo se dan fundamentalmente en la ciudad martes miércoles jueves y viernes y baja el número de robos de vehículos sábado domingo lunes como que se toman el fin de semana eso se advierte ahí teniendo el reporte diario el caso de homicidio es al revés en la ciudad los homicidios se dan los fines de semana porque están vinculados muchos muchos al alcohol entonces se toman medidas o sea sabe uno por ejemplo el caso de los robos de vehículos cuáles son los carros que más roban anteriormente los que más se robaban 50% los carros que se robaban en la ciudad eran Volkswagen sedán porque los desmantelaban y utilizaban en el mercado negro todo lo que es la venta de refacciones entonces yo tomé la decisión de cambiar por ejemplo que ya no se usaba en el servicio de taxis los Volkswagen para un poco más comodidad de los usuarios de taxis los carros de cuatro puertas ahora por ejemplo los que según tengo información son los suros los que más se roban pero todo esto es de atención diaria ¿cuál es el resultado? bueno yo reduje el robo de vehículo se redujeron los homicidios y no estoy hablando de cifra negra en estos dos delitos no hay cifra negra porque cuando hay un robo de vehículo hay que ir a denunciar por lo general en parte porque hay un porcentaje de carros asegurados y el que no está asegurado de todas maneras va y presenta denuncia para que no se use ese vehículo para cometer un delito entonces prácticamente no hay cifra negra y ahí están los resultados este se robaban 120 vehículos diarios yo lo dejé menos de 80 el caso de homicidios nada que ver con homicidios o muy pocos casi nada de homicidios vinculados a la delincuencia organizada encontramos casi un promedio de tres lo bajamos a menos de dos diarios la ciudad de México el tiempo que yo fui ocupaba de acuerdo a la población cuando yo terminé el gobierno como el lugar 18 en homicidios en las 32 entidades nada que ver con el Estado de México y con otras entidades entonces le sé al asunto por eso le digo a la gente que tengan confianza que vamos a serenar al país así con coordinación con información miren problema de la delincuencia organizada o mejor dicho para enfrentar a la delincuencia organizada más que fuerza se requiere inteligencia es un asunto más de inteligencia que de fuerza no se trata de sacar a la calle soldados sin ton ni son o sea espérame es que este es un tema interesante se tiene que tener información o sea el problema se precipitó se agravó a partir de que no se tenía conocimiento de lo que se iba a enfrentar se le dio un carrotazo a lo tonto al avispero ayer estaba yo escuchando a un periodista compañero de ustedes me dio gusto porque está haciendo una investigación sobre qué estrategia había o qué diagnóstico se tenía antes de que se le declarara la guerra al crimen organizado o sea de qué se partió tenía que haber un documento un diagnóstico una estrategia bien definida conocimiento de causa bueno este periodista ha solicitado información a la presidencia a la serena y la conclusión a la que se llega es que no había nada o sea no se tenía un plan estratégico entonces así no pues no se puede yo no voy a hacer un gobierno de ocurrencias nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad está de por medio la población está de por medio la gente es como si un médico opera sin tener los análisis y sin tener radiografías o los elementos modernos que ahora se tienen para saber este cuál es exactamente la enfermedad o qué tiene que atender este eso no se puede es fundamental la información es una obviedad bueno pero así está la situación actúan de manera irresponsable ¿ustedes creen que algún día se reunió Peña Nieto con su gabinete de seguridad para preguntarle cómo estaba la delincuencia en Chimalhuacán o en Nesa o en Catepec entonces no se levantaba pues a jugar golf y a hablar con los directivos de Televisa y cómo vamos y vamos a a seguir adelante con con la publicidad no este es ya lo dije están las instituciones bancarias tienen que cooperar fui con los banqueros a Acapulco y eso fue lo que les planteé exactamente o sea seguirle la pista al dinero no sé pero la verdad es que mejor toco madera porque sería terrible sobre todo porque se ven casos de gobernadores sería muy lamentable o sea lo he dicho este es una gran tragedia no exagero o sea sería el despeñadero pero yo voy a ser presidente de todos los mexicanos si el presidente de México tiene facultad para atender este asunto la aplicación de la ley no estableciendo relaciones de complicidad con nadie o sea aplicando la ley o sea que haya estado de derecho no estado de chueco no estado de cohecho se respeta pero no hay nadie no hay ningún presidente municipal que no acepte la colaboración del presidente de la república yo les voy a estar hablando a los gobernadores por teléfono hagan una investigación cuántas veces habla Calderón con los gobernadores por teléfono ya no hablemos de los presidentes municipales yo voy a estar hablando con todos los gobernadores voy a estar a las 6 de la mañana y si es un asunto que tiene que ver con Nuevo León a esa hora mi teléfono al gobernador y si es Tamaulipas me va a dar respetuosa o voy para allá si no no se puede ustedes creen que se puede de otra forma señor que hacer con los cuerpos policiales ya una vez que se cure la policía para evitar que se inviten a las filas del narcotráfico hay que darle seguimiento hay que evaluar y evaluación es lo mismo que he planteado para la educación significa dar oportunidades para corregir o sea no excluir sino es decir aquí hay un mal comportamiento no reúnes las condiciones vamos a reformar vamos a corregir a dar oportunidades de que la gente vaya por el buen camino que haya un recto proceder si no se excluye así se genera ese problema entonces vamos a actuar con profesionalismo en todo este asunto es un cambio de fondo verdadero por eso insisto y por eso tenemos que hablar con mucha claridad que no quiero que nadie diga el día de mañana que no sabían si hay otra opción si hay otra alternativa si podemos sacar a México de esta crisis ¿y cuál es su o cuál es su cuestión candidato sobre quienes no piensan que hay necesidad de saltar eso es un punto de vista que no comparto tiene que haber una frontera una línea divisoria entre autoridad y delincuencia y lo primero que se tiene que hacer y esto no es solo para el tema de la inseguridad y de la violencia sino en general para el gobierno es rescatar al gobierno y que el gobierno no esté convertido en un comité al servicio de una minoría sino que es un gobierno de todos los mexicanos yo voy a representar a todos a los que simpatizan conmigo y a los que me ven con malos ojos o a los adversarios va a haber respeto a todos puede ser representante de todos los mexicanos presidente de México no va a estar subordinado a ningún grupo de interés creado entonces va a ser un verdadero juez y eso es lo que se necesita que se tenga autoridad para poner orden en el caos al final esa es la política entre otras cosas poner orden en el caos para eso sirve entonces para eso se requiere autoridad moral si no hay autoridad moral pues no se logra nada no se tiene autoridad política y el gobernante pues se convierte en empleado o se tiene que callar la boca o tiene que someterse a grupos de intereses creados entonces ese es el problema o sea como tener un gobierno para todos gobierno que ponga orden que haya concierto que con el diálogo se resuelvan conflictos y eso es lo que ofrecemos nosotros ¿se llama la indigencia de otros gobernadores la vista? si y de los gobiernos en general es evidente estaba yo escuchando ayer la noticia de que en Monterrey van a fortalecer a la policía porque están capacitando creo que a 20 nuevos policías para un problema como el que se tiene no esto es se requiere ir al fondo en todo a ver usted lo que quiere la gente es que la gente la fotografía estaba aquí en el centro de las víctimas, y usted entrevista a la descripción de una película que hizo la creación de la llamada, eso fue muy importante porque se quedó con la estructura global y finalmente usted no le ha hecho el espacio blanco, que continuara con la creación de la mujer, fue muy importante para la creación de la política. Sí, puedo hablar como lo hago, porque fui jefe de gobierno de la ciudad, nunca entregué una placa de taxi, una concesión, o sea, vean los gobiernos estatales, cada vez que hay una elección reparten concesiones de exceso, nunca entregué o no influí para que un abogado vinculado a mí se convirtiera en notario. O sea, me entregué una notaría, vean cómo es, general, sale un gobernador y al que fue su director jurídico, al que fue su asesor, todos salen de notarios. Vean la relación del Poder Ejecutivo y Poder Judicial en los estados. La mayor parte de los presidentes de los tribunales de justicia en los estados son nombrados por gobernador en turno. No hay independencia, no hay división de poderes en los estados. El poder de los poderes es el gobernador. Él controla en el legislativo y controla en el judicial. Aquí, pero una vez los magistrados que venía el cambio, el presidente del tribunal de justicia del Distrito Federal. Decirme que, casi casi de cuál era la línea. Elijan, como lo establece la ley, y eligieron. Eso no se da en otros estados. Entonces, por eso puedo hablar. Gracias. 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 Es que siempre he actuado así. Si recorrí todo el país de esa manera, los dos mil cuarenta y dos municipios sin seguridad, o sea, sin aparato de seguridad. O sea, no es nuevo no tengo escolta ya lo dije y lo repito el que lucha por la justicia no tiene nada de tener muchas gracias gracias